Mi invitado hoy en negocios es Diego Sánchez, el gerente de InSeller. InSeller es esa nueva unidad de negocios de Créame Incubadora de Empresas dedicada al escalamiento empresarial, a ese crecimiento acelerado. Pues Diego, bienvenido a Negocios y cuéntenos esta buena noticia. Hola, muchas gracias por la invitación y qué rico estar en Negocios y poder compartir con ustedes la nueva unidad de negocios de Créame InSeller que se encarga de acompañar los procesos de crecimiento empresarial encontrando tesoros escondidos en las compañías. Denos un ejemplo, ¿qué es exactamente InSeller? ¿Qué es lo que logra? Bueno, InSeller básicamente lo que hace es a través de metodologías cortas lograr encontrar activos ocultos al interior de las empresas, aquellos que pueda captar mayor valor de los clientes, potencializarlos a través de la creación de nuevas unidades de negocios o de nuevos procesos empresariales bajo un concepto de emprendimiento corporativo, reemprender o encontrar el foco, el negocio. Ahí estamos viendo uno de los videos con los que ustedes presentan este nuevo servicio, esta nueva unidad de negocios y es definitivamente como ese minero que está picando la piedra hasta que encuentra realmente una joya preciosa. Denos un ejemplo de una compañía que ustedes hayan comenzado a acompañar y que hayan encontrado una oportunidad de negocio. Trabajamos con una compañía que se llama Encubadora Santander, que tiene un producto Huevos Quiques, donde básicamente empezamos a trabajar con ellos e identificamos que había un potencial muy interesante en una situación que ellos tenían y eran las gallinas que cumplían su ciclo productivo y que se denominan gallinas de descarte. ¿Qué hacer con esas gallinas y qué oportunidades se podían encontrar? En el análisis que hicimos se identificó que esas gallinas podían volverse un producto para comercializar en las diferentes tiendas de Colombia, dado que el plato principal de la cocina en Colombia es el zancocho. Entonces, ¿cómo a partir de un problema que ellos tenían, de una situación, se identifica una oportunidad y a través de unos sistemas de comercialización, distribución, nuevo modelo de negocios, se logra llegar con una nueva compañía? Estamos hablando de un incremento en ventas realmente porque encuentran un nuevo producto y ahí se realiza un incremento en ventas. ¿Podemos decir que Inceler realmente está ayudando a las empresas a crecer en este sentido? Inceler ayuda a identificar esos tesoros ocultos, ayuda a ponerlos bonitos, ayuda a acompañarlos a encontrar los mejores caminos para acelerar ese crecimiento que tienen las empresas. Ese es el mayor de los logros que tenemos, conjuntamente con las empresas, ayudar a identificar un camino que aceleradamente logre generar mayor riqueza y mayor valor dentro de las compañías. Ahí estamos viendo algunas de estas empresas, entre ellas la que usted mencionaba, Incubadora Santander, pero también compañías de sectores no productivos, es decir, dedicados por ejemplo al sector de la energía, como lo es el CIDED, compañías de servicios, de conocimiento. Este fue un caso bien particular porque el CIDED no es una empresa con ánimo de lucro dentro de todo su concepto, sino que es una entidad de investigación, de desarrollo tecnológico, pero logramos encontrar que con el acompañamiento ellos también tienen unos tesoros ocultos que son capaces de aprovechar y maximizar y explotar al máximo. Muy bien, estos son clientes, digámoslo, de un modelo de servicio que ustedes tienen que es el Speed Growth. ¿En qué consiste? ¿Cuáles son estos servicios diferentes que tiene Inceler? Bueno, Inceler como tal tiene un servicio que se llama Speed Growth, que básicamente lo que trabajamos es en identificar compañías que ya tienen una estrategia corporativa, tienen un producto, pero cómo ayudamos a que esas empresas maximicen el valor y generen mucho más de lo que están haciendo, encontrando nuevos segmentos y alineando esas estrategias comerciales con las estrategias corporativas. El otro servicio que tenemos es TeamCap, que es ya para compañías medianas grandes que dentro de su estrategia corporativa consideran la innovación como parte importante de su desarrollo. Piense más alto, piense en enriquecimiento realmente. Piense en grande, piense en reemprender, aproveche esas capacidades que muchas veces por el día a día no las vemos y que son una gran oportunidad para seguir vendiendo y generando riqueza. Y hay otro que se llama Startup. ¿Qué hacen con ese servicio específicamente? ¿En qué consiste el acompañamiento? Bueno, Startup está enfocado para compañías en etapa temprana, lo que se conoce como Early Stage, que son compañías que ya tienen un producto, lo están vendiendo, lo están comercializando, pero no está todavía en los niveles de venta suficientes. Entonces ahí lo que hacemos es un proceso de modelo de negocios escalable, unas estrategias comerciales para incrementar sus ventas y trabajar el acceso a fuentes de financiación. Hablemos, si un empresario en este momento está viendo negocios y dice, bueno, yo quisiera realmente ponerme, entrar en este nuevo servicio, en esta nueva unidad de negocios, que me ayuden a crecer, ¿cómo podemos saber tamaño de compañías por nivel de ventas? ¿Cómo ustedes están, digámoslo, clasificando para que puedan acceder a estos servicios? Básicamente lo hemos denominado a través de un ADN empresarial, en la Startup Early Stage, básicamente son compañías en etapa temprana de reciente creación, que tienen unos productos que ya han tenido unas ventas, pero que tienen un gran potencial de crecimiento. Aquí buscamos emprendedores que tengan toda la intención de seguir creciendo, de seguir esforzándose y superar lo que hemos denominado ese valle de la muerte. En Speed Group son compañías que ya están facturando, que no es un problema el vender, pero que muchas veces no han captado la mayor captura de valor por parte de su producto con los clientes o en diferentes segmentos de mercado. ¿Estamos hablando de facturas de qué monto más o menos? En Startup son compañías que facturan entre los 150 y los mil millones de pesos, en Speed Group son compañías que pueden estar facturando entre los mil y los 15 mil, y en Team Cap son compañías que facturan más de 50 mil millones de pesos. Y entonces cuando hablamos de Team Cap, digámoslo, ya estamos mirando otro segmento de compañías, para créame también, son 18 años de experiencia, de trayectoria, pero también es esa oportunidad para buscar aliados, para consolidar un portafolio mucho más amplio, ¿no? Sí, ahí también hicimos nuestra propia aplicación de la metodología, porque hay que hacer lo que uno predica, hicimos el ejercicio, identificamos que teníamos un activo oculto, que era esa experiencia que podíamos replicar, no solamente en el emprendedor que venía y nos buscaba en etapa de creación, sino también cómo lo podíamos potencializar en compañías que ya existían, y cómo ese conocimiento y experiencia éramos capaces de poderlo replicar. Y hay unos pasos, digámoslo, hay unas fases en las que ustedes van llevando de la mano a estas compañías, porque es bien interesante que cuando se va a dar o se toma esa decisión, a veces hay ciertos temores y realmente es una inversión y es un tiempo y es un dinero que se va a poner, digamos, en marcha para lograr ese sueño, ese objetivo. ¿Cómo hacer ese paso a paso? Bueno, aquí hay algo que es muy importante y es que hemos entendido que en esos procesos de intervención, de consultoría y de acompañamiento, hay que entregarle a las empresas procesos que sean fáciles de asimilar, procesos que permitan la aplicabilidad al interior de, que les permita ver cuáles son esos resultados y cuáles son esas victorias tempranas que van a permitir que lo puedan hacer y que les puedan dar los resultados que quieren. Diego, pues muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Negocios, es un placer conocer sobre todo que existe este nuevo servicio, esta nueva oportunidad para ayudar a que las empresas sigan creciendo de la mano de una entidad tan querida como lo es Créame, con tanta trayectoria como incubadora de empresas, pero ahora en un nuevo segmento que está dirigido a esa aceleración empresarial. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Este es Negocios, ya regresamos. Gracias.